Bienvenidos a mi canal de Josefina Hola, hoy les mostraremos como se hace un slime pero no se si lo va a salir porque ya hemos probado un montón y no ha salido ninguno vamos a usar un poco de shampoo como dicen todos, vimos todos los slime que salieron vamos a usar este shampoo y un poco de sal tenemos el recipiente, la cucharita para revolver así que le ponemos un poquito de shampoo un poquito lo vamos un poco de shampoo y lo revolvemos porque dice, muchos mandaron un video diciendo que revuelvan, revuelvan, revuelvan hasta que haga fuma y una vez que haga fuma pero nunca lo pudimos hacer nunca nos salió, así que vamos a revolver como que está sin sal parece como que está haciéndose pero bueno, ahora vamos a ver estaría bueno que nos manden la receta, los ingredientes que pueden usar para hacer un slime pero un slime bueno, porque hay muchos slime que se pegan todo en la mano recién yo agarré uno y se ve, pegó en la mano y está ahogado venimos hasta acá y bueno, como se ve, seguimos revolviendo pero no se hace así que le vamos a proceder a poner un poquito de sal un poquito nada más ahí está un poquito en la cucharita y lo vamos a revolver no sé cuánto tiempo hay que revolver para que se haga un slime pero yo creo que esto se tiene que hacer rápido si mira como lo estás quedando mira como lo estás quedando en los videos mismo que si, que la gente lo hace muy rápido pero no sé si no sabemos y le ponen otra cosa porque dice jabón y y sal jabón y sed y no nos salga a nosotros y bueno, ahí parece que está como quedando pero le hicimos con eso yo creo que tendríamos que revolver un poco más a ver un poco más, pero más que a coger a ver, a ver, a ver, a ver, a ver bueno, revolver un poquito abajo está quedando pegajoso para un vuelo lo esparramente lo que tengo que hacer pero no sabía que lo dejara así que bueno no nos quedó lo estamos queriendo ahora vamos a hacer la prueba de agarrarlo y lo va a agarrar Josefina venimos para acá se agarró la marca Josefina se agarró la marca y lo va a agarrar y ¿qué tenemos Josefina? un slime no tenemos un slime nada no tenemos nada no tenemos nada ¿qué hago? Mostramos, no tenemos, está todo pegajoso, si pueden mandamos recetas para que nosotros podamos hacer un verdadero slime, se los vamos a agradecer, porque ya probamos con plasticola, ya probamos con pegamento, con muchas cosas y la verdad que no resulta ninguno, o estaremos haciendo mal los pasos, pero bueno, les dejamos un saludo aquí con Recepina.